¡Hey, qué trance! ¿Qué pasó, banda? ¡Hey, qué trance! ¿Qué pasó, banda? Aquí Miguel Nam, teniéndoles el capítulo de Vox número 13. Si no lo repetimos, no recuerdo. Si no, por aquí va a aparecer el número, que sí es de verdad. Yo recuerdo que es el número 13. Estamos a punto de ir por el contrato de ESports. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! He avanzado un poquito por fuera de video, por fuera de este pedo. Y me he tocado mucho... Mucho este combatiente que aguanta bastantes golpes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Le retenemos bien esos golpes! Uf, 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 uf! ¡No lo estoy dando uf, gente! ¡Pero cómo lo estamos reteniendo ahí, eh! ¡Hmmm, uf, uf! Black Mamba con un golpe y una mano derecha. Black Mamba ha cerrado a su oponente con un counter-hull. ¡Uf! Hasta a mí me dolió ese, güey. Mr. Showtime no va a durar mucho si continúa a comer combos como ese. ¡Oh, qué increíble haymaker de su mano derecha! ¡Oh, qué increíble haymaker de su mano derecha! ¡No, pobrecito, güey! Los primos rompimos la madre muy cabrón, le bajamos mucho a la guardia, güey. Pero no, de que se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Vamos a ver! ¡Vamos, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, bien, bien! Este güey mete mucho abajo Y yo tengo un cuerpo bien cabrón Que no me pueden hacer muchas tiras ahí Lo que me da el Carlos Boogie aquí Es ese pedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Va a encontrarse en un mundo de problemas Si se golpea de nuevo por Black Mamba Vamos a ver si se hace algún ajuste Después de ser tagado con esa combinación de Black Mamba Mr. Showtime caught a straight jab Mr. Showtime has got to realize He's in real trouble now The ref only threatens to stop the fight When he sees one fighter Is in a severe mental state Showtime's mouth looks hurt He gives him something to consider with that punch Black Mamba's tagged him swarily in the head with that jab I'm not surprised at all that he's warning of an unending stoppage in tonight's fight If you can't protect yourself, the referee has to do it for you Black Mamba's tagged an early opening and unleashed a big combo 10 seconds still remain A crushing right-handed wrecking ball connect Black Mamba's tagging his rounds Slams him with a fireball He's just a well-rounded boxer Good speed, power, great balance footwork He gets the jab going He's just a good move to work out of trouble by Mr. Showtime He's just a good move to work out of trouble by Mr. Showtime Good execution on that two punch combination by Black Mamba Vámonos otra vez, ahora sí cae, ahora sí cae ¡Bien! Oh, he goes down from a powerful handbag from a Williams' run Mándelo para out, wey, ya Mándelo para out, wey, ya, wey, ya, totalmente, ya, wey Oh, mami, es que plano ahí, wey Tengo que me han aguantado pero bien cabrón, wey Six, seven, eight He got clobbered, went down, but got up And his fucking opponent's win that was not down Black Mamba's showing good form as he throws a jab combination He paws with a jab to the face Two punches land in rapid succession for Mamba Tremendous two punch combination from Mr. Showtime Vámonos, vámonos, vámonos A good punch finds its target Ven para acá, perro, ya nos quedó otro round Vámonos, ya, wey, ya no quedó otro round, wey, ya No, ya, wey, totalmente acabado tiene skills, ya, wey, ya, ya, ya 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 One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten It's over Por fin, gente, ahora sí, vámonos a la estelar Ya estamos en la estelar, gente Vamos a ello, vamos a ello, pof Nos compramos un nuevo bucal de 700 mil Aguantamos malos putazos de la cabeza No nos mareamos tan rápido, pero a ver qué pedo, eh When you're trying to boost ticket sales and attention to your fight A great way to do it is through PR And these guys took it a step further Ah, hijo de su pinche madre Hijo de su pinche madre Me va, ah, sí que me baja aquí, ah, sí Pinche tramposo, wey He doubled up on the jab Black Mamba's thrown a nice jab to the head When you're stuck against the ropes, it's hard to defend yourself Where was the referee on that one? Good execution doubling up the jab by Black Mamba Vamos, wey, pinche tramposo, wey A nice fast combination for Mamba Jab combo lands nicely It looks like some sword when you start the corner around like that Beautifully executed three punch companies It started off with a hard hook up top Boom, and you could hear that one all throughout the arena He lands a brutal overcut Then two more solid shots for good measure No, I have to be here, man You know, although he may not have any one outstanding skill He doesn't have any blaring weaknesses either He's a well rounded opponent Two exploding punches He eats a straight shot to the head Black Mamba's for you Oh, that handmaker took him to the floor Let's go 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 Two Three Four Five Six Seven I don't know how much more punishment he can take The rest of this round is gonna be a real test for the beast These are two tough fighters who always love to be in the ring And perhaps more importantly They love facing off against each other even more When the two are going to ring together You know, the sparks are gonna fly And that one, if not both of them Will most likely end up hospitalized Good execution on that two punch combination by Black Mamba Big right uppercut by Black Mamba Jabs with accuracy and speed The beast with a strong hook of his own Let's go Let's go Uppercut lands in front of the jab for Mamba Good two punch combo Tupame esta perro Ten seconds left of the block No Black Mamba Got to be thrilled with how well that round went Another one side in round Let's get one more look at just how this fight Se salvó totalmente la campana Si me dio unos buenos putados a la derecha Eh You know pal If you fought every round like that one You'd never lose You're trouncing your friend tonight This is what I like to see on you Yo creo que no sufrí mucho porque me lo compré Yo creo que no sufrí mucho porque me lo compré Creo que por lo mismo que me lo compré no sufrí mucho el putazo que me estaba dando ahí en el pesaje Delce Vámonos 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 Pois as Vitalmente Vámonos Y Vámonos T campo ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya no te pares, cabrón! ¡Ya! ¡Ya no te pares, güey! ¡El Chile ya no te pares, güey! ¡Vamos a parar, vamos a parar! ¡Vamos! 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 ¡Y aquí ya no se para, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otra vez abajo! ¡No le dañaron mucho abajo, güey! ¡Pero anda fatal! ¡Anda fatal! ¡Mal! ¡Oh, mala, papá! ¡Oh, mala! ¡Oh, mala! ¡No mames! ¡No mames! ¡A ver si yo también empieza de tramposo otra vez! ¡El pinche tramposo, güey! ¡Bien! ¡Seis! ¡Sacó seis, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos a ver qué nos dieron, gente! ¡Y acabamos capítulo! ¡Porque ya duró bastante este capítulo, eh! ¡Hizo que me saltó una pelea! ¡Oh! ¡Llegué ESPN Boxing, güey! ¡Me voy a adelantar que hasta el último, güey! ¡Rival, güey! ¡Luke Marsha! ¡Y otro contrato! ¡Son cien mil! ¡Si lo noquean el cuatro, güey! ¡Me dan un...! ¡No sé! ¡Puede ser! ¡Pero bueno! ¡Esto lo dejaremos para el próximo episodio, gente! ¡Ojalá que les haya gustado! ¡Yo soy Miel Lam y me despido de aquí! ¡Hasta siempre! ¡Nos vemos! ¡Bye Master! ¡Nos dios!